En el video de hoy fabricare un teclado entero de carton El unico problema es que no tengo cajas Entonces tengo cajas pero no me sirven para nada porque son de este tipo de cajas Tengo que buscar mas a profundidad por toda la casa a ver si encuentro un pedazo de carton que me funcione para este video Porque es mucho lo que necesito porque es un teclado entero Pero antes de continuar tenemos el increíble patrocinador de este video Filmora11 Filmora es el mejor editor de video que vas a encontrar Porque es muy fácil de usar y cuenta con mas de 10 millones de efectos y recursos que te ayudarán a mejorar todos tus videos Además que con la nueva actualización implementaron muchas mejoras Como por ejemplo las curvas de velocidad Con las que podrás crear tomas en cámara lenta o en cámara rápida mas cinematográficas De una manera muy sencilla Otra nueva característica es el Wondershare Drive Donde podrás guardar todos tus proyectos en la nube Para poderlos compartir o trabajar desde cualquier parte del mundo Y ahora hay un nuevo evento en el que podrás comprar Filmora por 0 pesos Y podrás usar todas las funciones sin marca de agua por 7 días Así que ¿Qué esperas para descargarlo? Está disponible para Windows como también está disponible para Mac Te dejaré el link en la descripción del video Y gracias a Filmora por patrocinar este video Ahora sí, continuemos Y después de buscar después de tanto tiempo Encontré esta caja que son de unas keycaps que ya ni uso Entonces la caja me sirve Y también encontré la caja de ahí Que es de un teclado de un setup de Wish que hice hace bastante tiempo Entonces tenemos cartón Ahora falta hacer el teclado Y como yo no soy técnico ni nada de eso Estaré usando el circuito interno que tiene este teclado Que lo tengo abandonado desde hace varios meses Porque tiene un falso contacto en la entrada Y creo que es el Gamma Key MK61 Así que lo que tocará ahora va a ser desarmarlo por completo Para sacarle lo que queremos El circuito interno Y ahora sí les voy a dejar con un super resumen De todo el proceso de elaboración del teclado de cartón Para hacer las teclas usaré estas keycaps que tienen algo peculiar Y es que si agarramos una y lo vemos a fondo Vemos que están hechas de goma Entonces a mí lo que me interesa es esto Que por un lado tienen para poderse atorar en las keycaps Y por el otro podemos ponerle cartón Y aquí es donde tengo una duda Y es que no sé cómo hacer las keycaps Hay dos opciones La primera es hacer una cajita entera de cartón Y la segunda es solamente ponerle una plaquita arriba de la keycap Una lleva muchísimo más tiempo Y la otra se hace bastante más rápido Pero igual los dos llevan tiempo Así que voy a preguntar ¿Cuál elegirías? ¿Este o este? No, no, espérate No te lo comas No te lo comas Este, bueno Y después de bastante tiempo Este fue el resultado ¡Suscríbete! Y antes de continuar Agradecería muchísimo Que dejaras un like Y dejaras tu suscripción Si es que no estás suscrito Porque este tipo de videos Me cuesta muchísimo Ahora sí Vamos con el gameplay Ya se podría decir que completé el setup Ya tengo un ratón de cartón Una computadora de cartón Y un teclado de cartón Y yo sé lo que están pensando Quieren un video En el que use las tres cosas Para que sea todo full cartón Pero para eso necesito una meta De... 50 mil likes La neta no sé ni cuántos likes Llego normalmente en mis videos Y no sé si 50 mil es mucho O es poquito Pero espero que sea Una meta alcanzable Pero a ver, este video se trata De sobre el teclado No sobre todas las cosas Que hice anteriormente Así que... ¡Oh! ¡Oh! Tengo el gran presentimiento De que este teclado está mal Creo que no se alcanza a notar en cámara O sea, es súper mínimo El problema que tiene Pero como que tiene un pequeño delay Cuando presiono algunas teclas Entonces, al parecer Fast Bridge y cosas de ese estilo No voy a poder hacer en este video No tienen ni cubierta la cama ¡No! ¡Uy! ¡Casi me caigo! ¡Uy! ¡Casi me caigo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Bien! ¿Agarramos sus cosas? ¿Agarramos sus cosas? ¿No las llevamos? ¿No las llevamos? ¡Puma! ¡Puma! ¡Ahí está! ¡Bien! 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 Ya no tiene nada A menos que lo mate Acabo de tener una duda Y si me sudan las manos En este video Se va a mojar el teclado Y se va a poner bien feo Pero esperemos que eso no pase ¡Uf! ¡Bien! A ver, quedan el verde El blanco Y el rosa Entonces, ¿Dónde están? Verde Blanco no lo veo Y el rosa Creo que está allá Creo O no sé No Ya no sé nada Pero una cosa muy importante a decir Es que el teclado que agarré Como les dije No estaba al 100% O sea, fallaba de vez en cuando Tenía un falso contacto Entonces, muy probablemente Es que el teclado desde el inicio Estaba mal Y por eso el chip funciona medio raro También el zoom funciona medio raro Entonces, no le echaré la culpa Que lo modifique Si no le echaré la culpa A que el teclado estaba en mala situación Le rompo la cama Y va a aparecer Creo que va a aparecer Creo que va Va a llegar el otro Va a llegar el otro Va a llegar, va a llegar Va a llegar, va a llegar ¿Qué? ¡Y mi cofre! ¡Uuuh! Tengo tres tenetes A la madre Bueno Creo que va a estar Un poco explosiva la situación Vamos a hacer explosiva la situación ¡No! Bueno ¿Y cómo va su día? ¿Va bien? ¿Va bien? ¿Ya comieron? ¿Ya? Muy bien Bueno, continuamos Espero de corazón Que el color rosa No esté usando invisibil... Ya te vi Ya te vi Ya te vi Chinga, ¿qué haces? ¡No! ¿Por qué lo esperé? ¡Oh! ¡G! ¡G! No sé si esto que voy a hacer Va a arreglar la situación O no Pero La típica de desconectar Y conectar No No arreglo nada ¡Oh! ¡What the fuck! ¡GG! Hola amigo Eh... ¿Me dejas romper tu cama amablemente? Bueno Gracias Gracias por dejarme romper tu cama ¿Quieres foto, bro? ¿Quieres foto? A la madre No, no Quieres foto Rápido, 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 rápido ¡Oh! ¡Oh! ¡Uf! ¡Uf! No se la espero, no se la espero, no se la espero ¡No! ¿Qué? ¿El verde todavía tiene cama? Tenía Vamos a formar una estrategia para poder matar al verde Bueno, aunque ya lo van a matar ahí seguramente Hasta luego ¡No! Lo hice todo mal Ahora le hagas el pulado No me trate de hacerla de ladito, bro ¿Qué haces, bro? ¿Blanco todavía tiene cama? Voy a ir como que voy a su cama ¡Uy! Te la creíste, brother Tengo una bola de fuego, pero ¿Va a cubrir su cama? ¡Ja! ¡Qué pena! Tengo una bola de fuego, campeón ¡Me va a tirar la bola! ¡Uy! Mi tenete casi me tira ¡No, no, no! La rompo Y ya no tienes ni espada buena, bro Ya, mejor ríndete 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 Bueno Ya nada más queda el gris El que me rompió la cama Y está ahí ¡Hola, gris! ¡Qué sorpresa, eh! Voy a intentar hacer algo A ver si me sale ¡No! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡Oh! ¿Qué? Y ya estamos de vuelta En la siguiente partida Y... Oye ¿Eres cubo? No What the fuck ¿Cómo supo que soy yo Si tengo el barranic? No Es que no se puede hacer ¡Fadrish! No, 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 no Oye ¿Y puente para arriba puedo hacer? ¡Uy! Puente para arriba Sí me sale Pero no más para arriba Hola, amigo ¡Ay, cuidado, eh! No más Le rompo, le rompo, le rompo, le rompo Espérate, espérate Vamos a hacer algo No, no me salió ¡Ja, ja, ja! ¿A dónde vas? Mira, vamos a hacer algo Rápido, rápido, rápido Agárrale, esto, esto, esto Y esto, esto Bien ¡No, dejé de correr! ¡No! ¿Qué? ¿Y ahora por qué el azul? Bueno, se van a pelear entre ellos, ¿no? Sí, sí, sí ¡No! ¿Ola de fuego me va a lanzar? Ah, no What the fuck ¿Qué haces, bro? Ah A ver, no tengo manzana Pero tengo un cofre No me lo puedo creer No, eso Eso es un TikTok Ya me hice un TikTok ¡Gi-gi! ¿Qué? ¿Se desconectó? Oh my god Pues ya nada más queda el blanco Y ni cama tiene Que para encontrarlo Voy a tener que comprar un... ¡Ay! ¡No! Voy a ir para saber si estaba aquí en mi isla Pero no No está en mi isla Hola Hola Ah, mira, aquí está ¿Todo bien? Todo bien Bro Qué bueno, bro Me caíste bien Me alegro por ti Tú también Tengo que hacer que este hombre hable Y lo tengo que saludar Discord 346 minutos más tarde Mañana me compro un micro ¡No! ¿Es en serio? Hoy mi perro me lo rompió ¿Sí, bro? Bueno Continuemos Suscríbanse al canal de... No, ya Ya está La necesitas ganar tú Es tuya esta partida Rompela ¡Eso! Hasta luego, brother No sé por qué Pero me dio la gana De buscar a alguien Que acepte llamada Por Discord Ni modo, bro Tienes que cubrir otra vez Cúbrele, cúbrele Vanacuta me quiere pasar su Discord Ok, espera No, 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 no Rojo Rojo Es mi equipo ¡Es mi equipo! ¡Oh! Me pasó Me pasó el Discord Me pasó el Discord No, me sale que no No me deja WTF Rojo Pásame tu Discord ¿Cuántos años tienes? Yo qué sé Te voy a poner 14 A ver qué dicen Me acepto Me acepto Me acepto ¿Me oyes? No ¡Cubo! ¡Hola, madre! ¿Qué onda? ¡Cubo! ¿Qué rollo? Es que he andado grabando un video Y tengo ganas de que alguien hable algo por Discord Entonces nadie me pasaba su Discord Y tú me lo pasaste Tuve que decir que tengo 14 años para que me lo envíes ¡Hola, YouTube! ¿Cómo estás? ¡Salí un video de Cubo! Cubo, eres muy buen YouTuber ¡Gracias! Bueno Lo conseguí Oye, ¿qué pasa si le digo al Blanco que me pase su Discord? Ay, me acabo de romper la cama No puedo llamada ¡No! ¿Cómo que no puedes llamada? Todos en mi casa están dormidos ¡Buenas! ¿No que todos estaban dormidos, mentiroso? ¿Se escucha un relajo de fondo? El único que está despierto es mi hermana O sea, están todos dormidos en mi hermana No, pues me han dado un saludo al YouTube Que ando grabando un video Ok, bueno Suscríbanse a Cubo